NAKALE KITTA MOCHI NO ATO HITORITSUZUKI WO MATA HACHIGOT SE SACÓ EL RONO INCREÍBLE, INCREÍBLE HAZAÑA DE NOSO QUERIDO HACHIMAN INCREÍBLE, NO TENGO MÁS PALABRAS HACHIMAN SE SACÓ TODO EL MIEMBRO Y LA PUSO EN LA MESA ASÍ, LA PARTIÓ HACHIGOT, SEÑORES Y SEÑORES, NO TENGO MÁS PALABRAS HACHIGOT SE LA RIFÓ SE LA RIFÓ Como dije justo en el directo y como dije en el avance la semana pasada que se cortó porque me cago en mis putos muertos de youtube como dije el día osea como dije cada una en un extremo una iba a ganar la otra iba a perder una gana otra pierde cosa que fue al revés osea pero básicamente dije que una de las dos iba a perder porque daba a entender la imagen una de felicidad pero tristeza y la otra alegría osea tristeza pero no como decirlo alegría y la otra tristeza cosa que de entender que Yui fue la que perdió y Yukino fue la que ganó cosa que fue buenísima buenísima, buenísima no tengo más palabras increíble hazaña pero bueno ehhh en fin eso es lo que pasó ganó Yukino Yui perdió llegó a casa empezó a llorar sumada consolo y nada una triste derrota es la verdad Yui perdió ¿Yui perdió? ¿qué queréis que os diga? no puedo deciros más Yui perdió la de Yui me hizo llorar mucho la verdad bueno no mucho pero me hizo tener lágrimas en los ojos la verdad me dio un poco de pena Yui como yo dije en un principio cuando vi este anime cuando lo empecé a grabar aquí en youtube dije me da igual quien gane las dos se me dicen ganar las dos son buenas para Hachiman pero obviamente una va a ganar y dije me da igual quien ganases solo sé que una iba a perder y por el caso de Yui pero bueno en fin capítulo número 12 después de toda mi juventud el arroz romántico será mal está mal que por cierto bueno está mal pues a traducción después de todo mi juventud el romance de mi juventud estaba mal algo así creo que se mueva ahora lo vemos pero bueno básicamente al final después de la declaración fue bonita así que mirad la declaración no puedo ponerla porque temas de youtube pero miradla es que es increíble increíble la declaración que hace Hachiman de verdad increíble no tengo palabras es que se saca el rábano en medio de la calle increíble en fin dos personas que se dirigen al parque Kaijin para encontrar un lugar para celebrar un baile de graduación junto con la escuela secundaria Kaijin Soho encuentran una capilla cumple con las condiciones hagámoslo aquí los estudiantes que cooperan con los dos que están avanzando hacia la celebración del baile del baile de grabación se reúnen I'm Guile finalmente está completo que vale que vale resumen pero bueno Yukino feliz Yukino se apoya en Yui y Yuki aquí y Hachiman parado o sea básicamente sé que le duele a Yui pero es que es lo que básicamente pidió Yui que Yukino sea feliz o sea ella misma aceptó de que Yukino sea feliz no que se ocupe de su propia felicidad con Hachiman no ella misma que por cierto también fue duro cuando le cortó en plan le iba a decir Hachiman le dijo que no no se puede hacer nada más por Yukino y ahí es cuando justo le iba a decir Yui le iba a decir pues se va a declarar Yui pero Hachiman le interrumpió y le dijo que iba a hacer otras cosas y todo y ahí es cuando Yui entendió de que había perdido pobrecita fue un corte total se iba a declarar Yui de repente porque Hachiman se había dado por vencido parecía que se había dado por vencido Yui se iba a declarar pero no no Hachiman revive y le hace un corte a Yui que le deja vamos le deja en los suelos así que pues Hiroha y Shiki está claro que iba a perder porque ya estaba como súper descartadísima ya después el combate la que estaba más igualada que iba a hacer combate era la de Yui con Yuki ¿no? y Shiki hace dos capítulos creo que ya estaba eliminada pero bueno aquí vemos a Shiki feliz me imagino que ya sabe la decisión de Hachiman Yui sonriendo que me ha puesto que cae una lágrima ahí no sé yo me ha puesto que va a caer una lágrima ya Yui me lo espero todo ya la sensei obviamente despidiéndose que también se merecía ganar que obviamente si no ha ganado ninguna de ellas tenía que ganar la sensei el Hachiman en clases mmm veremos que va a pasar en fin adelante y todos ya sabéis vale así que empecemos la juventud son mentiras y maldad vale salían en fondo de playa o algo así a la cara de la sensei de la mano como hemos visto antes vale salía Hachiman y ahora salen todos los chicos en las en las como se llaman en la sauna y están diciendo los que celebran su juventud se engañan a sí mismos y a otros vale salían chunibyo Hachiman Totsuka el que dice el que me cae todo bien de los amigos de del rubio el rubio y la hermana y la hermana de la de la de la de la de la vicepresidenta creo que es ahora vicepresidenta no me acuerdo ahora mismo la verdad y el otro chico también de gafas que ayudó a Hachiman ven todo lo que nos rodea de forma positiva convierte en cualquier fallo mortal en una marca de la juventud vale salían unos cerezos en el pasillo de clase y lograron esos recuerdos vale enfocar una habitación un cuarto de clase osea la puerta de un cuarto de clase la conclusión es vemos una silla en esa clase vemos una silla que se enfoca que se empieza a acercar poco a poco esa silla si habéis visto todo ya harí lo vais a entender de que significa esa silla pero bueno mi comedia romántica el capítulo se va a llamar mi comedia romántica juvenil es un error como sospechaba y ya está tiene buena pinta el final la verdad tiene buena pinta yo recuerdo que había otro avance o que salían todas las chicas no me acuerdo un momento me dejáis verlo me dejáis verlo un momento osea que yo sepa creo que había otro avance pero no se no se lo se yo creo que si pero bueno en fin ese es el final que osea mira va voy a verlo voy a cortar ahora vuelvo vale pues no no hay otro avance la verdad no sé que si pero no en fin el final increíble es que declaración increíble capítulo increíble no tuvo de todo no tuvo de todo y mi nota para viajar y siempre ha sido un 10 osea no tengo ninguna falla de que haya bajado nunca el puesto de la nota 10 osea vale la primera vez que lo vi las cosas por ahora de golpe todo me gustó me gustó tenía pendiente ese tiempo pero valió la pena de tener el tiempo y después decir pues voy a verlo y me lo vi de golpe increíble Yahari me ha gustado la espera ha sido buena la verdad la espera para toda la temporada también ha sido buena que esperé yo en verdad no tanto tiempo y esperé ¿cuántos meses? 5 o 6? casi medio año creo pero valió la pena valió la pena la verdad y nada más que decir Yahari 10 nota 10 increíble no os puedo decir que hay otra temporada porque esta es la última que acaba este es el final así que nada a ver esperar un supuesto ova a ver si llega o si nos dicen algo del manga que supuestamente iban a hacer la manga creo que era que se va a centrar en Iroha así que veremos así que nada más yo me despido espero que os haya gustado de Yahari y perdona si youtube lo corta porque me cago en youtube y sus muertos así que ale gracias a todos así que hasta la próxima chau disculptó Gracias por ver el video.